Hola Bastis, ¿cómo están? Y bienvenidos de regreso a otro episodio de Conversaciones con el Reflejo. Como está la edición por aquí, estoy muy emocionada de estar de regreso con ustedes. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un episodio, el cual va muy en las líneas de los temas que hemos hablado últimamente, porque se llama, como vieron, porque están aquí y ya vieron el título, se llama Un lugar en este mundo. Lo cual está inspirado en una canción de Cedric Swift, que es muy loco que el otro día me enteré, que ella escribió esta canción cuando tenía 13 años, y yo dije, wow, en verdad, qué loco estar pensando las cosas sobre las cuales habla esta canción a los 13. Pero bueno, muchas veces cuando ustedes me escriben, me han preguntado como, acabo de terminar el colegio y ahora no sé qué hacer con mi vida, o acabo de terminar la universidad y no tengo ni idea de dónde voy, o empecé la carrera pero siento que no es la carrera correcta, no importa en qué etapa de la vida estén, muchos mensajes de ustedes me llegan, y yo también me he sentido como que a veces uno no sabe dónde está parado. Y a diferencia de hace años, donde yo pensaba que a los 20 iba a tener toda mi vida descifrada, hoy en día que tengo 22, creo que en ningún punto de tu vida vas a tener todo averiguado. O sea, yo no le, no veo un punto mía donde yo diga, sí, listo, ya descifré todo esto. Porque creo que el punto de la vida no es tenerlo todo descifrado a los 20, ni a los 30, ni a los 50, ni a los 60, sino ir poco a poco descifrando el paso que estás dando, porque no se supone que eso en sí es un poco el punto de la vida. Pero a veces es difícil, a veces uno siente que no encaja, sientes que no hay un lugar exacto para ti, a veces tú sientes que afuera todo el mundo encaja y tú andas por aquí perdida. Y aunque yo creo que sea donde sea, es donde tenemos que estar, a veces no se siente así. Hay días en los que yo me siento que estoy on top of the world y siento que, que listo, o sea, que estoy clarísima de hacia dónde estoy yendo y de quién soy, y siento que lo estoy haciendo increíble. Y hay otros días, últimamente me ha tocado esos días, donde me replanteo todo. Y me pregunto si debería haber hecho cosas distintas en el pasado, si debería tomar una dirección completamente diferente y haber hecho las cosas completamente distintas. Y eso me lleva el primer título. O sea, ya van viendo por las líneas de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es un poco encontrar tu lugar en este mundo, porque es que nos llegan tanto estas preguntas como de ¿Qué se supone que estoy haciendo aquí? Entonces el primer título o subtítulo del día de hoy es Tienes que hacer, hacer y hacer. Yo creo que la comparación que prevalece hoy en día, principalmente gracias a las redes sociales, tampoco nos ha hecho nada fácil este tema. O sea, no digo que esto sea una cuestión que solo vivimos las personas que viven hoy en día, ¿no? Yo creo que hace 100 años la gente también se preguntaba como ¿Qué se supone que tengo que hacer? Y de cierta forma, porque bueno, no me quiero poner aquí a hablar tanto de este tema, porque no es el tema y no me quiero desviar, pero imagínense hace 300 años donde las mujeres no podían decidir qué hacer con su vida. En cierta parte creo que esta, no sé, como que esta pregunta existencial de ¿Qué se supone que tengo que hacer con el resto de mi vida? También indica un grado de libertad. O sea, no nada más es algo que nos debería dar miedo, sino que al mismo tiempo es como mira, pero el hecho de que te estés replanteando ¿Qué se supone que tienes que hacer? Indica que tienes la libertad de escoger qué es lo que estás haciendo, ¿no? Cosa que hace, o sea, imagínense, en 1700 las mujeres ya tenían una vida que se escogía por ellas, ellas no podían decidir con quién casarse, qué cosas hacer, si querían dedicarse a otra cosa que no fuese ser una esposa, etc. Y creo que hay que verlo un poco así como el hecho de que nos podemos sentir confundidos de qué se supone que tenemos que estar haciendo, nos da un poco a entender que tenemos la libertad de escogerlo, ¿no? Que no estoy diciendo que eso hace que todo sea fácil, no. Sí es complicado, pero creo que además añadido al tema de las redes sociales, pues se nos complica mucho más porque nos estamos comparando constantemente que esto no es nada nuevo que hemos hablado aquí. Porque siempre parece que todo el mundo está viviendo su mejor vida en redes. O sea, siempre. O sea, tú te metes en las redes sociales que no importa si te cuentan es que hace dos meses yo estaba deprimida, pero ahora estoy feliz. ¿Entienden a lo que me refiero? Y no estoy diciendo que la gente tiene que compartir cuando está deprimida, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que nos cuesta demasiado entender que lo que estamos viendo ahí no es la vida real. Y por eso también se añade el tema de, ah, pero parece que todo el mundo está haciendo las cosas bien y ellos saben exactamente hacia dónde van y yo ando aquí, que no sé si agarra para la izquierda, para la derecha, para el frente, me paro en semáforo o qué hago. No es que no queremos que le vaya bien a la gente, yo quiero que le vaya bien a la gente. Pero cuando tú estás pasando por un momento difícil, te sientes como the odd one out, ¿sabes? Como sientes que eres el único que no le está yendo tan bien como los demás. Y últimamente yo como creadora de contenido que hago estos videos así como motivación, inspiración, crecimiento personal, estilo de vida, y hablo de cosas de la vida, me he dado cuenta que dentro de este mismo ámbito de querer crecer como personas y tratar de hacer la vida mejor, he visto muchísimas cosas en este sentido que me hacen ruido. O sea, ustedes ya saben, yo me la paso hablando de esto. Y no creo que sea culpa como de los creadores en sí, obviamente para personas de personas. Siento que hay tanta información, tantos estímulos constantes que no sabes qué debes hacer. Y sientes al mismo tiempo que deberías hacer todo. Y añadido a esto, esta sensación, este sentimiento, de que por más que tú intentes, siempre tienes que estar haciendo algo distinto a lo que tú ya estabas haciendo. Y una vez que haces eso distinto, sientes que debería ser la otra cosa. Y casi se siente como un juego donde nunca puedes salir ganando. Y una meta que por más que corras, siempre se mueve. Y un cuento en el que por más que intentas, siempre parece como si vas a medias. Eso cansa. Es agotador muchas veces vivir con estas cuestiones en mente todo el tiempo. A veces la gente dice, ¿Pero por qué será que estoy cansado si yo no he hecho nada? Y yo creo que gran parte del agotamiento que en general sentimos como sociedad es este juego mental de nunca ganar. Donde tú piensas que tienes que hacer y hacer y hacer tanto que incluso cuando estás acostado y se supone que estás, entre comillas, descansando, es imposible de verdad tener un break cuando te pasas pensando en que deberías estar haciendo mil otras cosas. Y esto va muy de la mano con lo que ya hemos hablado de la obsesión con un concepto tan limitado que tenemos como sociedad de la productividad. Pero al mismo tiempo es esta presión de sentir que deberíamos estar haciendo todo al mismo tiempo a la vez que no se puede. O sea, que no se puede, que es imposible hacer todo a la vez. Siempre que decíamos hacer algo, vamos a estar diciéndole que no a otras cosas. Y eso está bien, pero por alguna razón, como tenemos cómo compararnos, no con una persona, sino con miles y millones, sentimos que deberíamos estar haciendo lo mismo o por lo menos algo parecido a todas esas personas. Y eso cansa. ¿Saben el monólogo que dio Gloria América Ferreira en Barbie sobre lo complicado que es ser mujer? A mí me encantó, por cierto. Siento que en este sentido algo así es lo que pasó últimamente con vivir bien también, que esto aplica para todas las personas, no solo las mujeres. Es como, levántate a las 5 a.m. pero también duerme 8 horas y hazte una prioridad. Ponte todo tu skin care, que no se te olviden los masajes, pero también recuerda socializar o te vas a arrepentir de no haber vivido tu juventud como debías. Y viaja mucho, pero también ahorra y disfruta de tu ciudad. Y haz muchos amigos y conoce mucha gente, pero recuerda que los verdaderos amigos se cuentan con una sola mano. Y enamórate mil veces, pero recuerda disfrutar de estar sola y estar soltera. Y disfruta tu propia compañía, pero no te aislas mucho porque a nadie le gusta un ermitaño. Y prueba muchos hobbies y cosas nuevas, pero mantente fiel a una sola cosa en la que seas bueno. Y yo sé, yo creo fielmente que se puede tener un balance, pero yo estoy tan cansada de hacer algo y que cada vez que empiezo a hacer algo siento que debería estar haciendo todo lo opuesto en ese momento. Y creo que por eso es tan complicado, porque afuera todo lo que hay es un montón de información que te dice deberías hacer esto y esto y esto y haz esto y tal. Y no sabes por dónde agarrar. Y a veces las cosas son contradictorias, entonces te dicen haz esto que es buenísimo y luego hay otra cosa que te dice haz esto que es totalmente lo opuesto que también es buenísimo. Y es como, ¿dónde me paro yo? Hay otros momentos en los que quieres alcanzar un balance perfecto y yo honestamente creo que en la vida no hay balances perfectos, creo que no hay nada perfecto. O sea, creo que si ves el plano global y dices, bueno, vamos a reflexionar sobre mi último año de vida, pues tal vez ahí puedes hacer un poco un balance, pero día a día las cosas no están perfectamente balanceadas. Un día tienes que cargar aquí con una mega, no sé, sandía, patilla, como le digan, en el hombro y al día siguiente tienes que agarrar otro morrano aquí, llevarte la mochila y a veces tienes un hombre para un lado y al otro para el otro y el punto es que yo creo que los balances perfectos en el día a día pues no existen. Y les cuento, el detonante para este episodio fue que yo estaba en Pinterest. Dos cosas que Valeria tiene que mencionar. Starter pack, conversaciones con el reflejo, es que siempre tengo que mencionar a Pinterest y a Taylor Swift, o sea, es impactante. Pero bueno, yo vi esta frase en Pinterest que decía 20 años a partir de ahora vas a desear haberte divertido más, así que diviértete más. Y yo no sé si me agarró en un mal día la frase, fue como que me dio rabia. Leí eso y dije, pero estoy brava. Agarré y me puse a escribir el episodio. No es una mala frase, ¿ok? Es bueno divertirse. Pero no sé si soy la única que a veces siente que lo está haciendo todo como no debería, que capaz no estoy en el camino que es. Y es difícil sentirse así. No es como si nadie, absolutamente nadie, va a bajar de los cielos y me va a decir, Valeria, sí, estás en el camino que deberías. Y más adelante yo voy a hablar de las cosas que me han ayudado a la hora de tomar decisiones y escoger mi camino, etcétera. Pero yo supongo que lo importante es estar tranquilo de cierta forma con lo que decides. Pero al mismo tiempo creo que es normal dudar. Porque ¿cómo se supone que sabes exactamente si estás en el camino correcto? No se supone, ¿no? Yo creo que estas son las cosas que más pesadas se me hacen a mí en mi vida. Como esta constante duda de si estoy haciendo lo que debería estar haciendo. Y obvio antes, cuando estaba en el colegio, por ejemplo, no me lo cuestionaba tanto porque era como que, bueno, paso de primer año, segundo año, segundo año, tercer año, y no me cuestionaba mucho las cosas que estaba haciendo porque sentía que estaba siguiendo un camino que se supone que era el camino que tenía que seguir. Pero cada vez más, desde que entré a la universidad y después de que me gradué de la universidad, siento que cada vez se hacen más presentes estas dudas existenciales. Nada, eso fue lo que me detonó para escribir este episodio y aquí estamos sentados. Y no es un episodio para yo causar las crisis existenciales, pero yo creo que sí hay temas que se tienen que hablar. Y también lo quería compartir para que sepan que a veces parece, creo que puede parecer, que yo también tengo las cosas descifradas y aunque me encanta hablarles aquí y decirles que, mira, en verdad yo, yo aquí estoy descifrando las cosas con ustedes, creo que es fácil caer en esa cuestión de ah, no, pero ella está clara. No, no, hay días donde me siento sí, lo tengo clarísimo y es donde estoy, tipo, no sé qué estoy haciendo. Creo que eso es normal. Así que vamos a este otro punto que lo titule la contradicción de la vida. A veces creemos que la vida debe ser blanco o negro. Supongo que nos enseñaron, por ejemplo, que alegría y tristeza son opuestos, que la risa y la rabia son contrarios, que estar feliz por algo no hace que sea posible que te duela la misma cosa. Y ahí yo creo que es donde está el problema. Que crecimos creyendo en estos radicales opuestos. Pero no es así, no es tan distinto a veces, las líneas no están tan marcadas en la vida real, no son como casillas tan definidas todo el tiempo. Me acuerdo que hace un tiempo yo estaba muy frustrada porque yo sentía que tenía un montón de como contradicciones pasando dentro de mí al mismo tiempo y me sentía como que yo era el problema porque ¿cómo es posible que yo esté viviendo tantas contradicciones a la vez dentro de mí? Y no, no es el caso. Me acuerdo que lo hablé con mi psicólogo y fue como ¿vale que sabías que esto es normal? Y yo, no, literalmente siento que no, que esto no debería ser así. Y yo, por ejemplo, me sentía muy feliz por una decisión que tomé pero al mismo tiempo me dolía haber dejado ir lo que dejé ir para tomar esa decisión. A veces me sentía muy orgullosa de quién era hoy pero me daba nostalgia a la persona que fui y me sentía alegre por algo que estaba sucediendo pero no podía evitar tristeza al mismo tiempo porque el hecho de que esta situación que me hacía feliz existiese significaba que otra situación ya no estaba. Y una vez que aprendes que esas llamadas contradicciones entre comillas en realidad son muy normales te puede ayudar a sentirte más validado. Como cuando sientes que pasas desapercibido por la vida pero de repente alguien como que te ve por quién eres y te sientes tan visto en ese momento que al mismo tiempo te hace sentir apreciado. ¿Saben? Como por ejemplo, imagínate que tú todos los días te pones un collar y nadie nunca ve tu collar o nadie nunca te dice nada de tu collar pero ese collar significa algo para ti y de repente alguien te dice ¡Ay, qué lindo tu collar! Y te sientes como visto, sientes como ¡Wow! Alguien se dio cuenta. ¿Entiendes a lo que me refiero? No se trata de la validación. Pero me refiero a que a veces cuando sentimos que somos los únicos pasando por algo se siente bien saber que más gente lo pasa. No porque quieras que al otro le vaya mal pero es como que te hace sentir validado. Y eso fue lo que me pasó cuando me enteré que las como que los sentimientos encontrados y esas contradicciones dentro de uno son normales. Es súper habitual sentir dos cosas a la vez. Porque toda decisión, por ejemplo, implica una pérdida y porque el hecho de que seamos quienes somos hoy implica que de cierto modo ya no somos quienes fuimos ayer. Y eso es un duelo. Por más felices y orgullosos que estemos de quienes somos hoy nos puede doler quienes fuimos que ya no somos. Y por eso creo que también se hace complicado decidir hacia dónde quieres ir y en dónde quieres estar. Porque nos da miedo sentir que debemos dejar ir de las mejores partes de nuestra vida para llegar a donde queremos estar. Y el otro día me salió un TikTok sobre esto que es de una persona en TikTok que amo hacer videos en inglés se llama Heidi Huffman y en su video decía la razón por la que a ti te da miedo como que atreverte a otro paso de tu vida o dejar entrar nuevas cosas en tu vida es porque sientes que la vida futura que tú sueñas significa sacrificar todas las cosas buenas de tu vida actual y no es así. Y a veces nos limitamos y a veces sentimos como que no quiero poner el pie allá porque si pongo el pie allá significa que tengo que dejar esto que me encanta. ¿Y quién dice a veces que vas a tener que dejar de las mejores partes? ¿Quién dice que no es despojarte de las cosas que ya no te quedan? De donde ya no cabes así como cuando ya lo hablamos en el episodio de los zapatos ajustados como cuando los zapatos ya no te quedan y te toca comprarte otros que a mí ya no me pasa eso desde hace mil años porque me dejó de crecer el pie cuando tenía 12 pero recuerdo esa sensación de como mira estos zapatos me encantaban pero me tocará comprarme otros porque ya no me quedan los zapatos y puedes intentar ponerte los zapatos más tiempo y más tiempo y más tiempo pero llega un punto de donde si ya no te quedan los zapatos se te puede empezar a deformar el pie y creo que eso a veces pasa con la vida también a veces sentimos como no quiero pararme en esto porque siento que voy a perder esto pero ¿quién dice que no va a haber algo mejor? Y estos sentimientos encontrados son muy predominantes o son muy notorios de saber hacia dónde quieres ir y de escoger hacia dónde quieres ir porque obviamente uno a veces se siente triste dejando cosas atrás así te emociona una decisión a veces te da emoción pero te da miedo y es normal sentir estas cosas pero creo que no se vocaliza tanto o yo por lo menos no lo había escuchado tanto esto de sentir tantas como emociones encontradas ahora vamos con otro subtítulo que se llama ¿cómo saber en dónde perteneces? aquí les voy a dar la fórmula mágica no mentira saben que yo no soy así no es una fórmula mágica hazle click a este link y descubre para qué estás llamando no, no puedo no puedo hacer eso por ustedes porque sino cuál sería el punto voy a hablar de las cosas que yo siento que a mí me han servido un poco y como les dije aquí estamos en la misma pero bueno les cuento partir de varias cosas uno entender siempre que cada proceso es único y diferente así que no quieras mimicar el de alguien más y dos deja de pensar que ser tú es el problema y que tienes que cambiar todo de ti porque la realidad es que solo siendo genuinamente tú puedes vivir la vida que es tuya para vivir así que te me vas quitando eso en la cabeza que no, yo no soy lo que debería ser usted es lo que es y ya después a veces uno se tiene que despojar de cosas que no eres pero lo que eres radicalmente en el fondo eso es lo que tú necesitas para cumplir tu historia vamos a ponerlo así y voy a hablar un poco de libros en este sentido para ver si se entiende un poco más la analogía y porque me encanta hablar de libros así que ajá bienvenidas a mi podcast me encanta leer imagínate tu vida como una historia donde tú eres el personaje principal obviamente o sea no puedes ser otro personaje el personaje principal la única manera de que tu personaje principal cumpla su rol es decir ser protagonista con éxito es siendo fiel a sus características a lo que le hace único porque se imaginan o sea imagínate cualquier dos historias que te encanten una película una serie whatever imagínate a las dos protagonistas yo voy a poner un ejemplo aquí con una corte de rosas y espinas y alas de sangre imagínate imagínate que Feyre quisiese hacer o ser la protagonista en la historia de alas de sangre no fluye y quisiera ser Violet no fluye no va a fluir porque no son la misma persona porque la historia necesita requiere se apoya la historia depende de que Violet sea la protagonista de alas de sangre no sería nice no se puede desenvolver la historia si no fuese por eso o imagínense que la mujer maravilla wonder woman quisiera hacer el rol de Barbie sí la mujer maravilla es increíble pero haciendo su historia de la mujer maravilla y Barbie es increíble pero haciendo su historia de Barbie no haciendo bueno Barbie es como la excepción porque Barbie puede hacer cualquier cosa ¿entienden a lo que me refiero? lo que hace especial a las historias lo que hace posible las historias es que los personajes son únicos para ellas es decir solo ese personaje puede verdaderamente vivir esa historia porque es única para ellos y lo mismo pasa con nosotros yo sé que a veces no lo vemos yo sé que a veces vemos en la que decimos pero es que su historia es más chévere no pero es que tú tienes una historia increíble que solo se puede desarrollar siendo tú y a veces como creemos que tenemos que ser como alguien más nuestra historia la vemos como mmm no me convence pero te va a convencer cuando entiendas que tienes que ser genuinamente tú auténticamente tú y yo creo que esa es la clave de muchas cosas en la vida honestamente y creo que esa sería la clave de hacer el mundo un lugar mejor pero bueno no me voy a poner a hablar aquí ahorita de eso yo me he dado cuenta de que aunque a veces yo sienta que no sé exactamente lo que estoy haciendo una vez más les digo es normal es normal sentirse así el problema muchas veces no es que sintamos que no sabemos que estamos haciendo el problema es que sintamos que eso es un problema porque es normal me he dado cuenta que si de algo estoy segura y miren que no estoy segura de mil cosas en la vida pero que si de algo estoy segura no es de que todo lo tengo descifrado tampoco espero hacerlo pero si de algo estoy segura es que las mejores decisiones incluso las caídas incluso los errores van a encajar en el camino como tienen que encajar siempre y cuando sean auténticamente míos o sea creo que la autenticidad ser genuino es la raíz para vivir como tienes que vivir y cada vez que yo tomo una decisión me pregunto si esto que estoy decidiendo va a ir en la línea de la persona que yo soy de verdad por eso a veces cuando me preguntan por ejemplo que me llegan esos mensajes de Valeria ¿cómo averiguo qué quiero hacer con el resto de mi vida? uno lo primero lo primero es quitándote la presión de que tienes que saber qué hacer con el resto de tu vida porque no tienes entonces una vez te quitas esa presión las cosas se vuelven un poco más sencillas fluyen mejor y dos conociéndote y siempre hago demasiado énfasis en conocerte porque es que es importante imagínate que tú vives todos los días con una persona y no tienes ni idea de cómo es la persona pues eso es lo que a veces hacemos con uno mismo ¿no? imagínate entonces imagínate que tú tienes ahí una persona con la que convives absolutamente todos los días las 24 horas del día y no tienes ni idea de quién es está raro ¿verdad? entonces es importante conocerse porque yo creo que en el fondo nosotros somos el propio mapa que nos indica hacia dónde estamos llamados a ir y yo creo en Dios tú tal vez crees en alguien más en algo más pero yo creo que Dios me hizo me puso aquí y creo fielmente que me puso aquí por algo y no me gusta referirme a el algo como un propósito súper grande súper marcado y limitado porque yo creo que también el principal propósito de la vida se trata un poco de vivir y ya ¿no? de ver atardeceres de oler el mar de oler flores de enamorarse de cantar de saltar con tus amigas de bailar de cantar como si nadie te estuviese escuchando creo que parte de vivir es eso ¿no? no es este propósito como cuando les dicen no es que mi propósito es hacer tal cosa súper definida ¿no? yo creo que el propósito de la vida también es vivir una vida humana con todo lo que eso implica y ver cielos azules y ver atardeceres y buscarle formas raras a las nubes pero también creo que cuando tú eras pequeño capaz a ti te gustaba pintar y lo has dejado de lado porque te dijeron no eso no es útil o capaz te encantaba jugar a que planificabas eventos a mí me encantaba jugar a eso y capaz lo has olvidado y parte de saber hacia dónde quieres ir es saber qué tipo de persona quieres ser no sólo cuando llegues sino durante el camino y eso requiere de autenticidad requiere que tú creas en lo más profundo de tu corazón que no se trata de replicar la historia de nadie sino de conectar con la canción que suena en tu corazón y escribirla y componerla y sacar una historia entera de ahí por eso yo creo que la mejor forma de tomar decisiones es pensando en qué opción es la más auténtica la que se siente más tú y en parte aprender a sentir calma por esa decisión ahora a mí me gusta pensar que siempre hay que prestarle atención a cómo tú te sientes en los contextos porque eso indica mucho cómo te sientes cuando estás con ese grupo de gente cómo te sientes cuando estás en esa clase cómo te sientes en esto y obviamente en la vida nos va a tocar hacer cosas que mi psicólogo siempre me decía vale le va a tocar pelar papá nadie le gusta pelar papá pero nos gusta comer las papás bueno en la vida tú vas a tocar esas cosas yo en mi carrera de universidad que me encantó había clases que era como cuando se acaba esto normal pero en líneas generales uno en la vida tiene que tratar de alinearse a situaciones que se acoplan como esa autenticidad pero también creo que hay decisiones que duelen y que no por eso dejan de ser la decisión correcta va a haber decisiones correctas que duelan y en el fondo tú sabes que es la correcta a veces por ejemplo duele dejar a alguien pero tú comprendes que eso se alinea con lo que eres y con lo que sueñas dejar de ir a esa persona y el otro día vi un tiktok hablando de esto porque saben que la otra vez esto se los voy a contar así tipo de basis saben que la otra vez hablamos como de darle una oportunidad a alguien y el otro día una persona en tiktok decía como que cada vez que yo le doy el beneficio de la duda a alguien ellos se quedan con los beneficios y yo me quedo con las dudas y yo dije tal cual tal cual no hay que darle o sea yo honestamente no es porque crea que las personas son malas o sea a mí me gusta partir de la bondad de la gente pero hay momentos donde te dicen no hay que darle el beneficio de la duda no no porque después ellos se quedan con los beneficios yo me quedo con las dudas y eso saldita o sea no no me gusta ya estamos terminando y les voy a contar un poco de algo que leí el otro día en un blog es en este subtópico súper corto que no lo voy a tocar mucho porque lo hemos tocado en demasiadas otras partes de compararse que les voy a leer lo que esta persona escribió que decía me doy cuenta de que no me encuentro a menudo comparando mi vida con la de mis amigos y familiares más cercanos en su mayoría me comparo con personas en internet que no conozco creo que esto se debe a que veo los éxitos de mis amigos pero también conozco sus luchas y esto me me pegó ¿saben? fue como wow porque sí porque uno normalmente no se anda comparando con personas que uno verdaderamente conoce no porque pienses ay no es que su vida no es increíble no tú piensas su vida es increíble pero es la de ellos y al mismo tiempo conozco que no es perfecta conozco que van a tener luchas como cualquier ser humano porque todos tenemos nuestras luchas y eso es importante porque lo sabemos lo sabemos cuando vemos a la gente en redes sociales pero no lo concientizamos o sea si nos ponemos a hablar con alguien de este tema decimos no yo sé que las redes sociales pues no son reales pero en el día a día no se siente así en el día a día uno se siente que eso es la verdad eso es la realidad tu cerebro no está distinguiendo y eso es lo que hay que tratar de concientizar y al mismo tiempo yo siempre les digo que tratar de usar pues menos porque mientras más tiempo uno está ahí más se mete en un espiral que no y algo que también me gustó que decía este logo es lo que sea que estén haciendo no afecta lo bien que lo estoy haciendo yo y eso es verdad o sea siempre les digo como que las estrellas no apagan el brillo a la de al lado para brillar ellos y lo que sea que la persona esté haciendo que le esté yendo muy bien no quita que tú también lo estás haciendo bien para el último subtítulo antes de la conclusión vamos a retomar el título de este episodio que se llama Un lugar en este mundo y le voy a leer al principio la canción de Taylor para que vean qué fue lo que inspiró este episodio si quieren escuchen toda la canción es increíble y la canción al principio dice no sé lo que quiero así que no me preguntes porque todavía estoy tratando de resolverlo no sé qué hay en este camino solo estoy caminando tratando de ver a través de la lluvia que cae y a mí me sigue impactando que eso lo escribió ella con 13 años pero qué podíamos esperar de ella en línea con esto yo creo que a veces honestamente esto es como lo que yo escribiendo este episodio me di cuenta yo creo que a veces es más la presión que nos ponemos que la urgencia verdadera de saber qué se supone que debemos hacer no sé si me explico pero desarrollo a lo que me refiero es que solo puedes dar un paso a la vez y tú puedes planear puedes escribir y puedes visualizar puedes planear los próximos 110 pasos pero hasta que tú no des el paso 1 es imposible predecir al 100% cómo va a salir del paso 2 y a veces el problema es que sentimos que tenemos que tenerlo todo descifrado pero no podemos hacerlo toda la vez y esa disparidad que hay entre los dos eso es lo que nos frustra pero debemos entender que a veces se trata de poner un pie delante del otro o sea no lo quiero invalidar o sea no quiero invalidar porque es válido sentirte frustrado es válido sentir que tienes que descubrir las cosas pero siendo muy honestos con nosotros mismos aquí con una mano en el corazón no hay una necesidad verdadera o sea la vida no demanda de ti jamás ha demandado de ti la vida que tú determines el plan completo o sea si tú quieres vivir la vida nada demanda de ti la vida nunca demandó de ti que tú definas el plan completo y si nos vamos a poner a hablar de cuestión de practicidad y utilidad pues tampoco es útil tener todo absolutamente descifrado saber más o menos hacia dónde vas tener la brújula apuntando puede ser pero tener todo hasta el detalle más concreto descifrado tampoco es tan útil porque hay muchas posibilidades y maneras en las que las cosas pueden salir y eso asusta claro que asusta pero puede coexistir ese miedo con una emoción porque imagínate que todo lo que toma es un chance una persona que crea que tu idea lo vale para que ese proyecto florezca todo lo que toma es una persona que se enamore sanamente de ti para que construyas la relación que tú sueñas y es mágico y es bonito pensar que en las posibilidades que existen hay todo un mundo un universo conspirando a tu favor para que cada paso que des esté alineado con eso que sueñas y ya para concluir no sé por qué pues a veces cuando uno se pregunta como hacia dónde va en la vida uno siente que no encaja uno siente como que es que yo no encajo aquí y no encajo en este grupo y no encajo en esta clase y no encajo ¿verdad? uno a veces se siente así y les recomiendo que se lean Percy Jackson yo no me los leí todos me los leí solo el primero hace muchísimo tiempo pero ¿saben qué? hace poco salió la serie de Percy Jackson en Disney Plus y al final o sea al final de la temporada Percy dice algo que a mí me encantó y se los voy a leer porque no sé me hizo sentir como como eso que les expliqué cuando te sientes vista cuando sientes que alguien dice ah mira ahí estabas y la frase dice así si alguna vez sientes que no encajas que el mundo no tiene sentido quizás formes parte de nuestro mundo así que no te rindas podríamos necesitarte para la lucha que se avecina y a mí me encantó me parece que Rick Riordan que es quien hace los libros pues ponen palabras de forma hermosa como lo que se siente tener 12 años y no saber dónde estás parado y si es verdad Percy Jackson es porque es parte de un mundo sobrenatural pero por más de que uno no vive en un mundo sobrenatural vive en el carne y hueso no dejan de ser los mismos struggles no dejan de ser los mismos conflictos que a los 12 años uno empieza a tener de decir es que creo que aquí no pertenezco porque yo me acuerdo tener 12 años y sentir como que yo creo que en este grupo de amigas no es mi lugar y se siente raro empezar a sentir eso porque yo creo que de chiquito uno no lo siente tanto y me parece por eso una historia súper especial yo no la he leído completa pero si sé que a mucha gente cuando se lo leían a los 12 años era como wow se siente invisto sientes que alguien te entiende yo creo profundamente que es normal sentir que no encajas en algunas ocasiones pero saben creo que mucho de todo esto se puede mejorar cuando te haces honor cuando te enorgulleces de lo que te gusta cuando empiezas a enamorarte de quién eres y de cómo eres y así ocupando el lugar que te pertenece por existir creo que terminas sintiéndote parte de algo creando tu propio camino y encontrando personas que se alineen en el proceso y yo sé que suena como palabras lindas pero que suene así no quiere decir que no lo creo profundamente porque sí lo creo si les puedo dar un consejo de verdad si es que nadie me pide yo sé que a veces a la gente no le gustan los consejos cuando no los piden pero bueno si lo quieren lo toman y si no lo pueden dejar pero algo que me ayudó a mí a sentirme más entendida fue empezar a hacerle honor a mis gustos por ejemplo me empecé a sentir más entendida a través de libros me empecé a ser más entendida cuando encontré que había más gente que era fan de las mismas cosas que yo me empecé a sentir más entendida escuchando la música que me gusta y yo creo que tus pasiones cuando le haces honor te apuntan hacia quién eres y hacen que cada vez sea más fácil amarte a ti y amar también al proceso de descubrirte poco a poco porque no se trata solo de amar el resultado final se trata de ir amando los días en los que te vas conociendo de a poquito y ya para terminar el otro día en Pinterest di una frase que hablaba como sobre los personajes de libros y decía qué loco que los personajes que más me gustan o sea mis personajes favoritos de los libros pasan por los mismos problemas y tienen las mismas como inseguridades y defectos que yo y alguien más le respondía a esta persona como ah te lograron hacer amarte a ti mismo porque te das cuenta de que tú amas a estos personajes no a pesar de sus fallas tú los amas por sus fallas y tú identificas que ellos tienen esas cosas que tú también te sientes identificado con esto y tú te das cuenta de que ellos tienen estas cosas con las que tú también te sientes identificado y dices si los puedo amar a ellos con esas fallas con esas inseguridades con esos problemas también puedo extender esa mano a mí también puedo extender ese amor a mí y me pareció demasiado especial así que bueno eso fue el episodio del día de hoy yo espero que les haya gustado quería hacerlo porque como les dije tuve el detonante de que fue como que pero porque siempre siento que tengo que hacer la cosa opuesta a lo que estoy haciendo y me senté a escribir y siempre escribir me ayuda y compartirlo con ustedes también me ayuda un montón y siento que no sé es algo que me gusta hacer es lo que hago es lo que hago me gusta sentarme aquí a hablar con ustedes así que bueno eso fue todo por el episodio de hoy si les gustó por favor denle un dedito arriba si están en YouTube no olvides suscribirse en YouTube si están por esos lares y si están en Spotify Google Podcast o Apple Podcast me pueden dar una valoración sería muy apreciada recuerden que me pueden contactar a través de reflejo.podcast para contarme cualquier cosa que me quieran contar y ahora sí yo les mando un beso enorme a donde sea que estén un abrazo muy 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 grande que cuando te doy te lo doy y por favor por favor por favor nunca 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 olvides que sin importar si tu vida está buena no está tan buena tu verdadero valor nunca cambia porque siempre has sido eres y será suficiente nos vemos o nos escuchamos pronto en un próximo episodio otra vez enorme bye bye